Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo en el lado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Verás al pasar Que entrecortado suspiro y suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si al correr de los años tú me has olvidado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Y nadie, pero nadie